de que el Hospital General de Alicante a partir de ahora se llame Doctor Balmis Hospital General de Alicante porque es precisamente el trabajo de la ciencia, de los científicos, de los médicos, de los profesionales los que están haciendo posible que a pesar de las enormes dificultades que nos plantea cada día la pandemia estamos viendo como el fin está más cerca. Acompañado de la consellera de Sanidad, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha hecho este anuncio el objetivo es resaltar simbólicamente el valor de las vacunas para superar la pandemia Este cambio de nombre es un homenaje al médico alicantino Francisco Xavier Balmis Iberenguer cirujano y precursor de la inmunización masiva el doctor Balmis fue el alma mater de la real expedición filantrópica de la vacuna de la viruela y entre los años 1803 y 1806 hizo llegar la vacuna a Latinoamérica, a Filipinas y a otros lugares del mundo La hazaña del doctor Balmis ha servido de inspiración a otros programas de prevención y salud pública a lo largo de la historia de la medicina La verdad es que fue una sorpresa, pero una sorpresa grata Bueno, creo que en sí el nombre va a quedar un poco largo pero yo creo que es muy importante que valoren la historia de un doctor que además es de Alicante y yo creo que poca gente de Alicante lo conoce y todo lo que tenemos que agradecer en la historia de las vacunas al doctor Balmis yo creo que es poco conocido y bueno, es una forma de agradecer La Generalitat ha decidido que este alicantino ilustre de nombre al referente hospitalario de la provincia de Alicante y se recuerde de este modo el esfuerzo de tantos profesionales de la sanidad ¡Gracias! ¡Gracias!